José María Sallé es autor del libro El empresario no nace, se hace. Tres claves para nuestros emprendedores. Uno, diviértete. Tienes que divertirte. Si no te diviertes, déjala hacer lo que haces. Dos, tienes que poner sal en todo lo que haces. Esta sal es una sal especial que se llama pasión. Si no pones pasión, no te va a salir bien seguro. Y tres, la última, cree en ti. Hay un dicho que dice que siempre habrá alguien que no crea en ti. Lo que tienes que mirar es que no seas tú.